¿Qué es la partida del vicealmirante Luis Jean Pietri? Tras conocerse la partida, el fallecimiento del vicealmirante Luis Jean Pietri, hemos recordado todo lo que nos dejó en cuanto a lecciones de patriotismo, de defender realmente los valores con los que uno considera se puede hacer país. Y nos referimos específicamente a enfrentar el terrorismo. Eso es lo que le tocó vivir a Luis Jean Pietri como protagonista, uno de los secuestrados en la residencia del embajador japonés, y terminó cumpliendo una labor que nadie imaginaba iba a ser clave y tan importante para el éxito de la operación Chavin de Huantar. Partió a la eternidad, pero su legado es imborrable. Quienes lucharon a su lado lo reconocen como un héroe nacional contemporáneo. Desde temprana edad supo que su vida estaba destinada al mar de Grau. Yo nací en La Punta, y según contaba mi papá, me enseñó primero a nadar y a caminar. ¿De verdad? Sí. ¿Él dice eso? Él decía eso, ya murió, ¿no? ¿A los cuántos meses te metió al mar? Menos de un año. ¡Guau! Y vivíamos a 20 metros de la playa del agua, ¿no? En su paso por la política, Jean Pietri llegó a ser vicepresidente de la República y congresista durante el segundo gobierno de Alan García, pero se le recuerda más como un héroe de la lucha contra el terrorismo, y por haber sido el artífice para el rescate de los rehenes de la Embajada de Japón. Él cada vez que recibió un objeto, cualquiera que sea, comenzaba a hablar con el objeto, porque pensaba que había un micrófono escondido ahí y le podían escuchar. Entonces le hablaba a la guitarra, porque le mandaron una guitarra, él tocaba guitarra muy bonito. Le mandaron libros, le mandaron Biblias y le mandaron un crucifijo. Y parece, esto estoy casi seguro, pero no lo digo 100%, porque no me lo dijo él, pero parece que en el crucifijo es donde estaba el micrófono. Su compañero y amigo recuerda que sus palabras fueron cruciales para que los cautivos estén preparados para el ingreso de los militares. A las 13 en punto de la tarde, él mandó el mensaje diciendo, todos los chanchos están en el corral. Con eso quería decir que todos estaban jugando fútbol en el primer piso. Y también dijo, hay uno o dos marranos acá en el segundo piso. Ya sabía que se habían quedado uno o dos arriba. Cristóbal Miletich, amigo y compañero por más de 60 años de Jean Pietri, recuerda con orgullo que fue el fundador de la Escuela de Fuerzas de Operaciones Especiales de la Marina. Tuvo una trascendencia tremenda. En esta escuela se formaron una serie de oficiales y personal subalterno muy, muy de primera. Tras la operación Chavín de Huantar, la vida de Jean Pietri cambió radicalmente. Logró reconocimientos, pero fue perseguido hasta sus últimos días. Incluso se planeó un atentado. Eso me lo contó el mismo Lucho. Lucho me contó de eso, de que hubo, de que afortunadamente se enteraron de ese ataque. Y lo pudieron, pudieron contrarrestar antes que suceda. Pero todo estaba preparado para, para el asesinato tanto del presidente como de Lucho de Jean Pietri. Y el autor, según lo que me dijo él, fue efectivamente Bermejo. Permaneció 40 años en la Marina de Guerra y llegó al grado de vicealmirante. En su paso sobrevivió a la más dura batalla contra el terrorismo. Jean Pietri fue uno y todos a la vez. Su vida y su carrera son un testimonio de valor y dedicación. Y su partida deja un vacío en el corazón de los peruanos. Bueno, es un héroe de nuestro país. Siempre habló claro. Y hasta el último, aquí con nosotros en Willax, defendió la libertad y la democracia con una voz clara en contra de estos perniciosos proyectos que intentaron tomar el poder y convertirnos en un anexo de esta revolución falsa bolivariana que quiere tomar la región y que está fracasando. Pero, por eso, él precisamente ha sido perseguido hasta el día de su muerte por aquellos que han querido siempre mantener vivas denuncias en contra de militares que hicieron su trabajo en defensa de la democracia. Se ha ido un héroe, un hombre cuya memoria quedará escrita por las diversas batallas que debió enfrentar. Como buen marino, Luis Jean Pietri Rojas estuvo dispuesto a entregar la vida por su patria. Se enfrentó al terror y supo vencerlo. Sin embargo, hay una lucha que le tomó 37 años de su vida. La batalla legal por el caso El Frontón. Fíjese, yo nunca creí en el vaticinio del almirante. El almirante me dijo varias veces, yo no voy a ver el final de este juicio. Es triste comprobar que esta persecución de la que él no fue sujeto pero que ha sido partícipe permanente en la lucha por acabar con ella, no ha concluido y el almirante Jean Pietri ya no sabe, ya no está con nosotros. Aquel 18 de junio de 1986, en el que el recordado penal fue tomado por terroristas y que llevó a la Marina a intervenir para recuperar el orden. A Jean Pietri buscaron vincularlo muchas veces en el caso, pero no lo lograron. Su propósito entonces se convirtió en el de buscar justicia para quienes sí fueron acusados. Está demostrado el retiro del almirante Jean Pietri. Esto es lo que no, digamos, nunca ha dejado quietos a los enemigos del almirante Jean Pietri y a los enemigos de todos los que participaron allí y querían involucrarlo como que él había dado órdenes o había dado instrucciones para que se ejecutaran las cosas como se dieron. El caso fue archivado en diversas instancias, pero un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó reabrirlo. Es así que se inició un juicio que aún no termina. La Corte descarta graves violaciones de derechos humanos. O sea, dice no hay ejecuciones extrajudiciales, no hay desaparición forzada y no hay tortura. Sin embargo, la justicia nacional abre este caso como si se tratara de un caso de grave violación de derechos humanos. Él mismo dijo que no le alcanzaría la vida para ver justicia para sus hombres. Este relato descabellado y absurdo que niega los hechos es el que nos ha traído hasta este juicio y es el que torturó en realidad emocionalmente al almirante Jean Pietri durante 37 años. Porque yo lo he visto sufrir la preocupación de ver a sus efectivos de la marina, a sus chicos FOES, a sus suboficiales, a sus IMAS, sufrir esta persecución y él ha sufrido con ellos. Para Humberto Abanto, abogado que tuvo a su cargo la defensa del almirante, su participación en el gobierno aprista fue un motivo de una persecución legal en su contra. La persecución hacia él se hizo más tenaz, pero tan tenaz como infructuosa. El almirante Jean Pietri se va invicto en ese aspecto. Sus enemigos no pudieron darse el gusto de procesarlo. Luis Jean Pietri confesó en más de una ocasión tener toda una pared de su casa con el legajo del caso Fronton, espacio en el que se obligaba a volver para encontrar una nueva estrategia que logre ponerle fin a su lucha. Sin embargo, la vida no le permitió acabar con esta batalla. Su esfuerzo y valentía deberá servir como ejemplo de lo que se debe hacer en defensa de los miembros de nuestras Fuerzas Armadas. Y por supuesto, el reconocimiento a la vida, al trabajo, al esfuerzo, a la valentía de Luis Jean Pietri se está reflejando esta noche. Tenemos información en vivo desde el Centro Naval. Ahí se encuentra Karen Camacho para contarnos lo que está ocurriendo justamente entre quienes van a darle este último adiós a Luis Jean Pietri. Karen, adelante. Así es, Maricel Augusto, nos encontramos en el Centro Médico Naval en toda la Avenida Venezuela. Hemos llegado hasta este punto para ver todos los detalles de cómo se viene desarrollando el velatorio del almirante Luis Jean Pietri, quien como sabemos falleció la tarde de ayer a los 82 años. Hemos podido ingresar hace unos minutos a esta institución de la Marina para poder recabar algunos detalles. Hemos podido ver y contabilizar por lo menos unos 80 o 90 arreglos florales que han hecho llegar algunas instituciones armadas, familiares, amigos y cercanos al almirante Luis Jean Pietri, que se han situado en este velatorio que se está desarrollando desde las 10 de la mañana del día de hoy en el Centro Médico Naval. Hemos visto también aproximadamente a las 7 y 20 de la noche, compañeros, ha llegado un vehículo oficial que es del Premier Alberto Otaro, la que ha ingresado al Hospital Naval. Hemos podido observar que al interior de este vehículo del Estado se encontraba un arreglo fúnebre para este velatorio que se está desarrollando en esta institución médica. No sé si tienen alguna consulta en estudios. Bueno, la verdad, más que eso, reiterar nuestras condolencias a los familiares, a los amigos más cercanos. La partida de Luis Jean Pietri no solamente está afectando a quienes lo conocieron de manera directa, sino a quienes conocieron su historia. Y es por eso tan importante este reconocimiento que desde aquí, desde Willax Televisión, también le estamos rindiendo y lo estamos haciendo así, ¿no? Lo estamos manifestando de esta manera, Karen. Imagino que, por supuesto, vamos a tener reacciones también a lo largo de esta noche. Muchas gracias, Karen. Vamos a estar pendientes de más información desde tu punto, el último adiós del vicealmirante Luis Jean Pietri, héroe de nuestro país y luchó hasta el final. Nuestras condolencias a su familia, a sus amigos y a la Marina de Guerra del Perú. Vamos a cambiar de información. Todos ya están preocupados por lo que va a ocurrir a partir de mañana muy temprano este corte de agua anunciado por Cedapal, que parece nos trae algunas sorpresas, porque en varios distritos sienten que esto se ha adelantado, no tienen agua incluso desde ayer. Y en otros parece que desde el momento en el que llegue ese corte se va a extender no cuatro, sino hasta cinco días. No serán cuatro, serán cinco días que usted no podrá tener agua. Vaya juntando sus baldes y bidones con agua, porque en menos de 24 horas se cortará el servicio de agua potable y afectará a más de cuatro millones de peruanos. Por cuatro días y desde mañana, viernes 6 de octubre, a las seis de la mañana no habrá agua en 22 distritos. Son plazos máximos que ha establecido Cedapal. Es un escenario lo más máximo. Si hay escenarios que estamos previniendo, esto se va a responder más rápido al servicio. Hoy en varios distritos de Lima se reportaron cortes de agua, pero desde Cedapal aseguraron que tienen un plan y estarán suministrando agua potable a las zonas afectadas. A través de este aplicativo, los usuarios pueden conocer el tiempo de corte en su zona ingresando a la página www.gob.p.cdapal y haciendo clic en la franja verde Interrupción del servicio de agua potable. Yo puedo ver la disposición que tiene Cedapal para poder coberturar estas zonas. Como vemos, tenemos cisternas desplegadas en todo el sector y los puntos de abastecimiento, los puntos fijos de acopio. Por ejemplo, yo le doy clic en este punto y me indica el detalle. Por ejemplo, este es un hidrante de entrada del sector en el distrito de San Juan de Miraflores y van a atender de 8 a 8 de la noche. Cedapal ha desplegado adicionalmente personal para que puedan atender a estos clientes. Pueden llamar al acuafono 317-8000. Lo encuentran en su recibo también, el número. Pueden hacerlo también a través de nuestras redes sociales donde el personal va a contestar cualquier tipo de duda o inquietud. Las zonas afectadas por hasta cuatro días son Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, Chorrillos y San Juan de Miraflores. Distritos donde el agua volvería el lunes o martes 10. Mientras que los lugares que tendrán agua desde el sábado 7 son El Agustino, Ate, Santanita, San Luis, La Molina, Cineguilla, San Juan del Urigancho, Barranco. También en Surco, San Borja, Surquillo, Miraflores, San Isidro, San Martín de Porres, Rimac, Independencia, La Victoria y Cercado de Lima. A medida que se va recuperando el servicio, ese recurso, esas cisternas y ese personal van a ser desplegados a las zonas críticas para poder abastecerlos y no tengan ningún problema con este tema. Si usted aún no sabe si resultará afectado por este corte, no olvide ingresar a esta página web o llamar al acuafono para tener detalles precisos. Bueno, a estar prevenidos, por supuesto, porque parece que se van a venir días sumamente complicados. Nos vamos a la pausa y al regresar ya Bruno Cabala se encuentra con nosotros para contarnos qué viene tras la pausa. Bruno, ¿qué viene? Se acabaron las entradas para enfrentar a la Argentina. Volaron. Volaron las entradas, pero lo que sí me está molestando es que la gran cantidad de gente está yendo a ver a Messi. Muchos me han hablado que quieren ir a ver a Messi. ¡No, pues! Y no alentar a la selección. Eso es lo que me está molestando mucho, pero ojalá que ese día me tapen la boca y la verdad es que todo el mundo que está ya tirando las entradas se enreventa también. Vamos a la pausa. Hola. Hola. La Bauña. Hola. Hola.